Bienvenidos al canal del lector de Ortega y Gasset Hoy toca reflexionar sobre un asunto peliagudo Resulta que Ortega, pero no solo Ortega ha constatado que los hombres extraordinarios específicamente en el área política han sido hombres con una fuerza instintiva una vitalidad arrolladora Cumplen por esta vertiente el mandato de Nietzsche de tener expeditas las fuentes que están a cargo del dios Dioniso aquellas de las que brotan la energía y la decisión para llevar a cabo grandes empresas Pero esas fuentes fluyen en un ámbito en el que todavía no está clara la distinción entre el bien y el mal de modo que aquella vitalidad de los grandes hombres se combina con una amplia gama de comportamientos inmorales Mirabó, un político de los grandes que actuó en los primeros tiempos de la revolución francesa es escogido por Ortega para mostrarnos este tipo de personalidad genial e inmoral a la vez El mismo Ortega y Dostoyevsky como artista invitado nos ayudarán a reflexionar sobre este apasionante asunto que da diversas fuentes la política, la genialidad, la moralidad, la psicología, entre otras Este es un canal de divulgación de la filosofía y sus alrededores especialmente la filosofía de Ortega y Gasset el pensador en lengua española más importante ha habido hasta el día de hoy Hay una frase lapidaria que escribe Ortega en su ensayo de 1927 sobre Mirabó o el político en la que dice Cabe no desear la existencia de grandes hombres y preferir una humanidad llana como la palma de la mano pero si se quieren grandes hombres no se les pidan virtudes cotidianas En este ensayo se obliga al lector a un intenso debate interior porque expone en él a Ortega como la vida de los personajes que por su genialidad especialmente manifiesta esta vez como decimos en el ámbito político han dejado una huella importante en la historia de la humanidad y han dejado a su vez esa vida esas vidas con el rastro de comportamientos claramente inmorales que a veces han rayado o incluso traspasado el límite de la criminalidad Utiliza Ortega como ejemplo sobre el que sostener esta idea como ya decíamos la biografía personal y la pública de Honoré Gabriel Ricchetti Conde de Mirabó que vivió entre 1749 y 1791 y que fue un destacado político y escritor francés de la época de la revolución francesa de los orígenes de la revolución francesa sobre el cual deja claro Ortega para empezar lo siguiente Siempre he creído ver en Mirabó una cima del tipo humano más opuesto al que yo pertenezco y pocas cosas nos convienen más que informarnos sobre nuestro contrario Es la única manera de complementarnos un poco Y es que se entrega Ortega a la tarea de comprender e incluso justificar a un personaje atrabiliario extremadamente conflictivo que pasó varias veces por la cárcel que transitaba desde una deuda empagada hasta la siguiente Mujeriego, mentiroso, impulsivo, canalla y sin escrúpulos Y que sin embargo considera Ortega que cuando se le presentó la ocasión tuvo la genialidad de saber cuál era la exigencia política máxima de los tiempos que corrían con la revolución francesa en marcha antes de que ésta se convirtiera en una carnicería y se adentrara en la senda del caos y el terror Empecemos pues por su biografía la biografía de Mirabó Mirabó ya adolecía para empezar de un linaje en que por ambos ambas a las familiares contaba con numerosos dementes Entró en la cárcel por primera vez a los 18 años a iniciativa de su padre Detestaba a sus padres como se puede deducir especialmente a su padre Acosado por las deudas vuelve a entrar en prisión a los 23 años Sale de ella pero se bate en duelo a raíz de que insultara a su hermana y vuelve a la cárcel Riñe desde allí con la que entonces era su mujer y se hace dueño de la única hembra que había en el castillo prisión la mujer del cantinero Poco después también de la mujer a la que cortejaba el gobernador del castillo de nombre Sofía Monier una joven de 20 años se fuga de prisión y no deja de seducir en el camino a su sobrina a pesar de que se siente enamorado de Sofía con la que huye de Ásterdán a todo esto no deja de llevar a cabo durante esta vida tan agitada importantes trabajos intelectuales que publica como libros pero no solo trabajos de valor intelectual también escribe libros pornográficos se pide a Holanda su extradición a Francia y vuelve aquí a Francia a la cárcel en la que ahora estará durante tres años aprovecha para escribir sobre la necesidad de la reforma de las prisiones y las instituciones francesas en general y la futura política de la asamblea legislativa está anticipada en este ensayo que escribe en 1783 con 34 años fuera ya de la cárcel afianza su fama y su fuerza de convicción ante las gentes pide por otro lado un préstamo y cuando lo recibe se dedica a llevar una vida opulenta carrozas comidas y ningún orden económico entra en su vida Madame Nera una holandesita de 17 años que pondrá un poco de sentido común y de orden en esa frenética vida de Vigabó el cual se dedica entonces a informarse de la política y de la economía materias sobre las que también escribe con 40 años en 1789 reclama la reunión de los estados generales su voz dice Ortega de fuerza cósmica de diabólico arcángel anuncia anuncia el final del antiguo régimen migabó fue elegido diputado por el tercer estado es decir el que representaba a la gran mayoría de la población francesa la que no pertenecía ni a la nobleza ni al clero diputado pues en los estados generales que se convertirán en la asamblea nacional constituyente allí mirabó se convirtió en uno de los principales portavoces de la causa revolucionaria pasa a ser entonces el conductor de aquel rebaño turbulento en que se habían convertido los estados generales gracias a él a mirabó además de conseguir controlar los desórdenes públicos el trabajo parlamentario toma una dirección y un orden con una capacidad de trabajo verdaderamente legendaria hará frente a toda clase de asuntos llegado un momento migabó fue acusado de venderse al duque de Orléans al aceptar su apoyo financiero y político a cambio de permitir la influencia del duque en el movimiento revolucionario sin embargo es importante tener en cuenta que migabó era un político pragmático que buscaba la mejor manera de avanzar en sus objetivos políticos y por tanto es posible que considerara que su alianza con el duque de Orléans era la mejor opción en ese momento en cuanto a si fueron esas donaciones aprovechadas también para su interés personal es difícil de decir pero es muy probable por lo demás solo mirabó entre los políticos de aquel entonces de aquel momento fue capaz de entender que ya no era posible aferrarse al pasado de lo que había sido hasta entonces la monarquía que había pues que transitar hacia nuevos modos de estructurar la sociedad pero a la vez no se podía prescindir del arraigo en ese pasado que había que superar fue así que encontró la fórmula adecuada para expresar lo que los tiempos demandaban la monarquía constitucional pasado y futuro hermanados de esa manera algo que ni los monárquicos ni los constitucionalistas de entonces fueron capaces de vislumbrar no debe olvidarse dice Ortega que la revolución francesa uno de los trozos más animados de la historia universal fue un completo fracaso los principios por ella defendidos tardaron casi un siglo en lograr una aproximada y tranquila instauración fracasó porque en la asamblea nacional no había bastión político auténtico que además desapareció en 1791 Migabó efectivamente Migabó murió prematuramente en 1791 dos años antes de que la convención nacional el poder legislativo entonces vigente condenara y ejecutara al rey Luis XVI cegando irreparablemente la vía moderada que Migabó había propuesto siguen siguen y ortega reflexionando sobre las peculiaridades personales y políticas de Migabó y de los grandes políticos en general y dice suele pensarse que el político ideal sería un hombre que además de ser un gran estadista fuese una buena persona pero es que esto es posible porque una cosa son los ideales y otra distinta lo que la realidad permite alcanzar y manurar consiste precisamente en saber adaptar aquellos ideales a estos márgenes que la realidad consiente y es difícil negar que como también dice ortega la política de Migabó fue la obra más clara que se intentó en la revolución francesa más adelante explica en qué consistió la genialidad política de este hombre la política de Migabó dice pues ortega como toda auténtica política postula la unidad de los contrarios hace falta a la vez un impulso y un freno una fuerza de aceleración de cambio social y una fuerza de contención que impide la vertiginosidad el impulso de 1789 era la nueva burguesía y su credo racional el freno era el pasado de Francia resumido en la autoridad real esa unidad de contrarios la formuló Migabó en su propuesta de la monarquía constitucional los radicales hicieron imposible la realización de esa idea el 2 de abril de 1791 murió Migabó y luego vino el diluvio dice Ortega y continúa Ortega la historia la historia de Migabó recuerda gravemente la de César y en varia medida la de casi todos los grandes políticos con rara coincidencia el gran político ha repetido siempre el mismo tipo de hombre hasta en los detalles de su fisiología que es lo que distingue por tanto a estos grandes hombres pues para empezar que en la puesta en práctica de su obra no actúa por vanidad personal en estos hombres dice también Ortega el ego está ocupado casi totalmente por obras impersonales mejor dicho transpersonales el magnánimo sigue diciendo es un hombre que tiene misión creadora vivir y ser para él es hacer grandes cosas producir obras de gran calibre y más adelante da Ortega rienda suelta a su ironía cuando dice no es cómico que se califique a César de ambicioso hay que ver César pretendía nada menos que ser un César y Napoleón tuvo la virantez de aspirar durante toda su vida al puesto ilustre de Napoleón de este modo y al contrario de lo que ocurre en el hombre vulgar y pusinánime la previsión la previsión de placeres y honores tiene sobre el alma de estos grandes hombres tan poca influencia como la evitación de dolores está totalmente ocupado en lo que siente que va a ser su obra preocuparse de sí mismo es preocuparse del universo dice de ellos de estos grandes hombres Ortega que asimismo nos conduce hasta la en algún sentido inquietante conclusión de que abro comillas fuera oportuno meditar sobre el hecho casi universal de que no hay grande hombre con virtud se entiende con pequeña virtud esto es lo que en una u otra proporción pero con escandalosa insistencia nos muestra la historia y en lugar de evadirnos por la dimensión vana de una frase debemos hincar ahí el bisturí del análisis el pensamiento no nos ha sido dado para erudir los problemas los agudos problemas bicornes sino al contrario para citarlos a cuerpo limpio y mancornarlos y es inquietante esta conclusión porque como podemos observar claramente en el caso de Miguel el más inmoral de los grandes hombres afirma Ortega el régimen de vida que en su desempeño lleva a cabo el gran hombre arrastra consigo la propensión hacia ciertos vicios además Miguel era como todos los redes políticos un hombre de acción y por tanto impulsivo en el que el acto precedía al pensamiento como dice Ortega Miguel no se hacía cuestión de sus actos sino después de hallarse en ellos y su pensamiento atendía sólo a perfeccionar la ejecución su activismo su actividad centrifugada hacia todos los lados era así mismo proverbial cuando con 26 años estaba encarcelado en el fuerte de Jux escribió a su tío las siguientes líneas pidiendo que le salvase hay hombres decía que es preciso ocupar actividad que lo puede todo y sin la que nada se puede torna a ser turbulencia cuando carece de empleo y de objeto a un hombre así a un político así como lo son los grandes políticos dice Ortega desde un punto de vista moral lo único que cabe exigirle es que se arrepienta después de la acción consumada ya que solo entonces le es dado contemplarla pero Ortega disculpa estos vicios o esta manera de aproximarse a la conducta irresponsable dice que sin esas capacidades físico fisiológicas que son como fuerzas brutas y poderes elementales demoníacos diría un antiguo no hay grande hombre político y matiza este arriesgado juicio con la consideración de que hay en estos hombres también sistemáticamente una bondad y una generosidad homogénea con su temperamento de esta forma de ser brota también sin embargo y en sentido contrario la afición del hombre político por la mentira carente de vida interior no cuenta con el freno de honestidad encargado de impedir esa propensión hacia la mentira confirma en suma Ortega que impulsividad turbulencia histrionismo imprecisión pobreza de intimidad dureza de piel son las condiciones orgánicas elementales de un genio político es ilusorio querer lo uno sin lo otro y es por tanto injusto imputar al grande hombre como vicios sus imprescindibles ingredientes entre todo lo cual hay que resaltar uno de esos ingredientes como el más imprescindible o más imprescindible que los demás el genio lo que pueda significar esa genialidad inherente al gran político podemos rastrearlo a partir de esta definición que da el mismo Ortega de lo que ha de ser la política si la redujéramos a un solo tributo política dice es tener una idea clara de lo que se debe hacer desde el estado en una nación ahora bien dice más adelante esta clarividencia es obra del intelecto y parece por tanto ilusorio creer que el político puede serlo sin ser a la vez en no escasa medida intelectual y esto a pesar de que desde el principio Ortega advierte que la figura del intelectual es la más opuesta a la del político que es un hombre de acción aún así esa nota de intelectualidad sería la que distinguiría al grande hombre político del político vulgar y animalote cuando se juntan fuerza vital e intelección impetuosidad y adobeza se tienen pues los ingredientes necesarios para que aflore el gran político es lo que hizo a César comprender que la república romana ya no podía regirse con los instrumentos propios de la ciudad de Roma de la polis y que había que adecuarlos a la realidad imperial que había adquirido Migueló por su parte que había hecho numerosos ejercicios intelectuales escribiendo obras literarias y políticas asume asimismo la idea de que habiendo alcanzado la nación su madurez plena lo que había que hacer con el Estado era reducirlo a su mínima expresión interponerlo lo menos posible entre los individuos instaurar pues la democracia el gobierno de la sociedad por la sociedad la vida tempranamente truncada de ambos políticos César y Migabó fue un serio obstáculo para que su obra respectiva quedara plasmada perturbadoras como se ve en las conclusiones a las que nos conduce nos aboca Ortega en este ensayo suyo sobre Migabó porque del fondo dionisíaco de vitalidad demoníaca en que lo instintivo y primayo conduce la personalidad del grano hombre brota precisamente su genialidad cuando todo eso se hace compatible con una potencia intelectual de la que emergen luminosas ideas que consiguen mostrar el camino a seguir por la sociedad en las situaciones más críticas pero esa conjunción de opuestos de animal y inmoral fuerza instintiva y de cauce y dirección que por otra parte aporta al intelecto y que también inevitablemente ha de hacerlo en algún sentido la moral no es nada fácil y para mostrarlo y complementar estas reflexiones de Ortega nos apoyaremos en las no menos valiosas reflexiones de aquel gran explotador de almas que fue Fedor Dostoyevsky y que nos aporta a través de su novela Crimen y Castigo hacia la mitad de la novela tiene lugar un muy interesante debate que habría tenido lugar tiempo antes de que Raskolnikov el protagonista de la novela y autor del crimen pues cometiera ese crimen el asesinato de la vieja usurera Aliola Imanovna y su hermana Elisabetta El debate en cuestión lo protagonizaron además de Raskolnikov el comisario de policía Porfiri Petrovich que precisamente sería el encargado más tarde de investigar los asesinatos cometidos por Raskolnikov y el otro interlocutor que era Dimitri Razumihin un amigo de Raskolnikov la discusión se planteó a partir de un artículo que este Raskolnikov había publicado tiempo antes al acabar sus estudios universitarios y que tituló acerca del crimen Porfiri el policía que lo había leído lo resumió así para empezar hace alusión a que asisten según afirma ciertas personas para las cuales no se ha escrito la ley y pueden no solo pueden sino que tienen pleno derecho a cometer toda clase de excesos y de crímenes Raskolnikov quiere matizar estas palabras y dice me limité simplemente a indicar que el hombre extraordinario tiene derecho entiéndose que no se trata de un derecho oficial tiene derecho a exigir según su conciencia si debe salvar ciertos obstáculos únicamente en el caso exclusivo de que la ejecución de su idea que a veces puede resultar salvadora para toda la humanidad lo exija a mi parecer sigue diciendo Raskolnikov si los descubrimientos de Kepler y de Newton a consecuencia de determinadas circunstancias cualesquiera que fuesen no hubieran podido convertirse en patrimonio de la humanidad sin el sacrificio de un hombre de 10 de 100 o más hombres que hubiesen sido obstáculo para la comunicación del descubrimiento a los demás Newton habría tenido derecho a eliminar a esas 10 o 100 personas habría estado incluso obligado a hacerlo de ahí no se sigue que Newton hubiera tenido derecho a matar a quien le pareciera a derecha y a izquierda o a robar a diario en el mercado más adelante en el artículo sigue diciendo Raskolnikov desarrollo la idea de que los legisladores y ordenadores de la humanidad empezando por los más antiguos y continuando por los Ricurgo los Solón los Mahoma los Napoleón y así sucesivamente todos sin excepción fueron criminales por el simple hecho de que al promulgar una nueva ley infringían con ello la ley antigua venerada como sacrosanta por la sociedad y recibida de los antepasados claro es que no vacilaron en derramar sangre si la sangre a veces completamente inocente y vertida con sublime heroísmo por defender la ley antigua podía ayudarles en su empresa maravilla incluso pensar hasta qué punto la mayor parte de dichos ordenadores de la humanidad han sido sanguinarios en una palabra llego a la conclusión de que todos los hombres no ya grandes sino que se destaquen un poco de lo corriente o sea los que estén en condiciones de decir algo nuevo por poco que sea necesariamente han de ser criminales por propia naturaleza en mayor o menor grado claro es de no ser así les resulta muy difícil salir del camino o ya como ya he dicho y a mi modo de ver incluso están obligados a no conformarse Razumihin el amigo de Raskolnikov se muestra finalmente escandalizado me horroriza le dice a este a Raskolnikov me horroriza que a pesar de todo admites el derramamiento de sangre según dicte la conciencia de ese hombre extraordinario a mi modo de ver esa franquicia para derramar sangre según la propia conciencia es aún más espantosa que la autorización oficial legal de verterla efectivamente Razumihin da con la clave del problema si el gran hombre está disculpado del sentimiento moral para llevar adelante su gran proyecto como también ocurría con Mirabó donde establecer una frontera si es que es posible establecerla a partir de la cual consideran catastrófica la ausencia de moralidad porque toda esa reflexión de Raskolnikov tan razonada y coherente fue asimismo la misma que dio racionalidad y justificación a su asesinato de la vieja usurera que disponía de un dinero que en sus manos decía Raskolnikov iba a resultar estéril mientras que él si él pudiera arrebatársela arrebatarle el dinero como de hecho se lo arrebató lo dedicaría a fines mucho más útiles para la humanidad el mismo razonamiento que lleva a disculpar a Mirabó o al gran hombre del que hablaba Raskolnikov en su artículo para llevar a cabo su gran obra pasando por encima de las cortapisas morales ese mismo razonamiento es el que llevó a Raskolnikov a sentirse disculpado para realizar su crimen y si el criterio moral que haya de subsistir es el el que la propia y subjetiva conciencia del gran o no tan grande hombre establezca se convierte en algo muy arriesgado esperar que la espléndida y necesaria obra del gran hombre venga a superar los inconvenientes morales que se producen así como la posibilidad posibilidad que tantas veces se ha convertido en realidad de que nos den gato por nieve y en vez de un gran político por ejemplo se nos ha decolado un simple criminal como Raskolnikov graves problemas los que se suscitan en el ámbito de esta reflexión sobre la compatibilidad o no entre los grandes hombres y la moralidad yo ahí los dejo y así doy por acabado este vídeo así que hasta otro vídeo amigos los 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 Gracias.